Son obreros, trabajadores de la ex empresa Tramontana, una empresa que hoy en día se encuentra dentro de estas medidas de reestructuración importantes que está llevando a cabo el gobierno de la provincia de San Luis y que el gobernador ha anunciado en estos días y ha sido parte de su política de Estado este año en todo lo que es la recuperación de fábricas en proceso de crisis, teniendo en cuenta los periodos hoy de depresión económica que está sufriendo el país que golpea también nuestra provincia. Así que bueno, dictando el curso de capacitación, asesorándolos un poco a los flamantes miembros de los consejos de administración, síndicos, socios, bueno, dando algunas nociones de lo que es el sistema cooperativo argentino. La empresa la van a manejar, la van a administrar, tienen que saber lo que es el funcionamiento, la dinámica diaria de tener una cooperativa que no es menor, los derechos, las obligaciones, las responsabilidades, las presentaciones que tienen que hacer los diferentes organismos, pero bueno, están con mucho entusiasmo por parte de la Dirección Provincial de Personería Jurídica, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, le vamos a brindar todo el apoyo que ellos necesiten para que puedan hacer las cosas bien, que es lo que busca el gobierno. Estamos aprendiendo muchas cosas nuevas en cuanto al administrativo y en cuanto a las responsabilidades que nos toca cumplir a cada uno dentro de la cooperativa, en la cual está en formación aún, pero vemos que va avanzando a grandes pasos, así que estamos muy contentos por eso. Estamos intentando armarlo todo para que no solamente seamos trabajadores, sino también ya el grupo tenga incluido a la gente en administración, el grupo de ventas y todo tipo de responsabilidades que incluye la empresa.